Hola, soy Susana Lorenzo y te cuento que YouTube, la plataforma, ha habilitado la compra de super gracias en los shorts, en los videos muy cortitos que subimos en formato de celular. Y cada uno de esos super gracias, así como los comentarios que dejas en los shorts, ayuda a que la plataforma muestre el contenido principal del canal a otros usuarios y que, por supuesto, eso significa que se monetice mejor el canal. Así es que si te gusta el contenido, si te gustan los shorts, si te gustan los videos principales, te invito a apoyar y bendecir el trabajo de Puentes, mi trabajo como escritora y como terapeuta holística, dejando un comentario en los shorts o en los videos principales y si no, dejar un super gracias en cada uno de esos shorts. ¿Por qué? Porque los super gracias activan el tráfico, al igual que lo hacen en los videos principales. Muchas gracias por estar del otro lado de la pantalla, por visitar.